¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Estamos acá en Nuevo Mocion número 82! Vamos a hablar directamente y vamos a ver en serio acá porque ya lo hacemos. Es una nueva etapa. Tenemos 4 días antes de Navidad. Bueno, 15 días primero. Hoy, lunes, para empezar los 4 días previos para Navidad. Casi antes, que es el 17, los viernes. Así que ya vamos a tener una distancia de 7 a 5. Primero vamos a tener... ahora acabamos de hacer un 1-2-Kairo. Después mañana vamos a tener el 1-2-Kairo. El... bueno, el miércoles vamos a tener 2 juegos 2 que les compré. El 2-1-Kairo está... La versión japonesa viene 2-B. Luego vamos a tener 2-B, que es la versión de Géllon. Y vamos a tener un juego llamado 4-Resture Chevy. Es un juegazo, la verdad. Desde el G2-B es muy bueno en el juego. Sabemos un 5. El juego del error muy bien. El juego del 37-B100 en el juego. Pero bueno... Espero que... No se hagan complicado. El viernes tenemos 7 a 5 y... ya está. Terminamos con la semana de Navidad. Para año nuevo tenemos 4 días previos al año nuevo. Buen próximo video chicos. Fue una batalla rápida porque hoy no tenía muchas ganas de... Es mirar algo pesado nada, ¿no? Hasta el próximo video. ¡Adiós! Teo 9 Un, 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 un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!